Alberto Veo 5, Rocío Fijador, cristalino que fija, protege tu pelo, otorgando brillo y sedosidad. Alberto Veo 5, sus cuatro variedades, además un práctico, tamaño de cartera, pedilo, perfumerías y farmacias. ¿Y qué nos ponemos hoy? De grande. De grande, bueno. A ver qué música viene hoy, ¿no? De grande, bueno. A ver, me ponía un poquito, ¿eh? Es grande mi cariño, mi amor y el espacio.